Bueno, acá estamos en Yago Yago con Tincho Godoy. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Cómo va? Buen día. Acá estamos disfrutando de un día espectacular. Impresionante. ¿Cómo empezaste en esta pasión que son las motos? Bueno, realmente lo heredé de mi papá. El culpable es el señor. Ahí está, atrás de cámara, ¿eh? Les quiero contar. Claro. Por culpa de él estoy metido en este embrollo tan bonito, tan apasionado. Quiero saber de tus primeros pasos. Bueno, yo arranqué, como corresponde, en un autódromo. Aprendí a pilotear en un autódromo. En una escuela de piloto que había en el autódromo Galvez, en Oscar Alfredo Galvez, en Buenos Aires. Paralelo, mi papá ya estaba corriendo. Y bueno, un día me subí y no me bajé nunca más. Por suerte. ¿Cuál fue tu primer carrera más importante? Hay muchas carreras importantes que tuvimos. Pero bueno, realmente el debut, cuando debutá, es impresionante. Los nervios, la ansiedad. Corrimos, me acuerdo, en Marcos Juárez. Todo una odisea. Fuimos con un auto de mi abuelo que se nos rompió en el viaje. Todo, bueno, como siempre la carrera, anécdota más que... Pero bueno, lindo. Después tuvimos varias carreras lindas. Creo que una de las más lindas fue ahora en el 2019, en el Galvez, que ganamos el Nacional. Y bueno, estaban toda mi familia, mis amigos. La verdad que fue un día muy lindo. Y lo disfrutaron todos. Tincho, contame un poco qué diferencia hay entre una moto de calle y una moto de pista, de carrera, digamos. Bueno, en este caso, básicamente es una Kawasaki Ninja ZX10. Es una moto de serie preparada para la competición. O sea que ustedes la adaptan. Exacto. Bueno, básicamente se les sacan las luces, los espejos, se usan otros frenos, otro tipo de cubiertas. Pero básicamente es una moto de serie modificada para la competición, ¿no? En la región, ¿cómo te recibe el tema de la moto? Que me decías que no hay un lugar acá específico, una escuela. Claro, puntualmente nosotros viviendo acá en Bariloche, la moto no la tocamos salvo los días de carrera. Si bien tenemos Neuquén, que es lo que te decía el otro día, que hay clínicas de conducción, para tanderos, un lugar para aprender como corresponde, como te decía, con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, puntualmente nosotros no tocamos la moto salvo el fin de semana de carrera. De hecho, este fin de semana hay entrenamiento y no vamos porque no nos da el tiempo. Se nos complica ir y venir, por más que sea acá cerca. Claro. Son dos días de viaje, hotel, comida, cubiertas, toda una movida realmente. Bueno, nada, Tincho, gracias por esta nota, por haber pasado un rato acá disfrutando un poco del sol, de Bariloche, de la moto. Así que gracias por contarnos toda tu experiencia. Vamos a preguntarte mucho más seguramente en otras notas. Hay mucho que hablar de moto, ¿eh? Cuando quieras. No, gracias a ustedes por el rato, el espacio. Y bueno, estamos para lo que necesiten, no hay ningún problema. Éxitos en todo lo que se viene este año. Bueno, muchas gracias. Vamos con todo, con muchas ganas. A morir. Vamos quinta a fondo con Ticho Godoy.